Porque de primera mano, fíjense, dimos a conocer el momento en el que Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández e hijo del potrillo, anunciaba su lanzamiento como cantante y ahora Alex compartió cómo fue todo este inicio de su maravilloso viaje. Invitado especial para cantar a la gala acústica de Latin Grammy, Alex Fernández, el nieto de Don Vicente, reveló de primera mano cómo fue que su abuelo, el charro de Huentitán, decidió apoyarlo para lanzar su carrera como cantante. Pues fíjate que yo, a mí siempre me gustó la música desde chiquito, pero empecé a estudiar Administración de Empresas, empecé a trabajar con IAPAN en la oficina y fue de esas cosas como que ya parecía que simplemente no pasaron, hasta que un día yo grabé dos canciones por diversión en un estudio que tiene mi abuelo y cuando me escuchó fue que ella me dijo, ah caray, oye yo te voy a lanzar de cantante y te voy a grabar un disco y ya empezamos con todo este proyecto y aquí estamos, para mí fue un sueño hecho realidad, te digo, a mí siempre me había gustado cantar, no se había dado la oportunidad, entonces cuando me dice esto para mí es, o sea, como si es de verdad, o sea, estoy soñando, o sea, se cumplió mi sueño pues. Alex, hijo de Alejandro Fernández y América Guinard, confiesa si está listo para las comparaciones que harán con su padre, ahora que ambos están en el mismo género musical. Yo sé que la gente siempre va a hacer comparaciones de todo, no solamente del físico, sino la voz, el estilo, lo que sea, el vestuario, los trajes de Charo y todo. Para mí es un honor, digo, para mí que me comparen, yo sé que siempre van a comparar no solo con mi papá, sino con mi abuelo también, pero yo simplemente no pienso mucho en esas cosas y nada más pienso en lo que yo estoy haciendo, en mejorar las canciones y que a la gente le guste todo lo que... Justamente estás listo para este medio que tiene sus altas y sus bajas y tu papá lo sabe perfectamente. Claro, digo, yo sé que esto es un medio muy difícil, les consume mucho esta carrera, pero sí estoy preparado y ya tengo mucha experiencia y también, pues, con los maestros que tengo, ¿qué puedo decir? Oye, muy bien este muchacho contestando, muy bien. O sea, trae una escuelota. Y fíjate que a este chico, yo lo he visto en repetidos conciertos de su papá, todas las hermanas están jugando, además, este muchacho siempre poniendo atención en el papá, siguiendo vocalmente al papá, o sea, un muchacho muy comprometido con la música. Y ¿sabes qué? Fíjate, cuando él platica todo esto, ¿cómo empieza, no? Esta idea de lanzarse como cantante, obviamente, es idea de su abuelo, de Vicente, como ya lo mencionó, pero cuando se lo comenta a su papá, a Alejandro, se sorprende mucho, porque dice, ¿estás seguro? Tú sabes lo que yo he vivido de los sacrificios, la disciplina, estás completamente seguro. Alejandro todavía no quería verdaderamente, pues, que Alex, su hijo, supiera lo que se estaba enfrentando. Y ahí, cuando Alex le dice, estoy seguro, papá, le da todo su apoyo, pero es difícil, ¿eh? Y ellos lo saben. Es una cultura que se pasa de generación en generación. El gran charro de Huentitán, mi querido Chente, se lo pasó al potrillo Alejandro, que nació con esas cualidades vocales, Alejandro, y además las cultivó. Y después Alejandro lo transmite a su hija, a Camila, y la transmite también al potritititito, a Alex. Al poder decirle, potritititititito. Muy bien, Alex. El Chente, el potrillo y el potritititito. Sí, exactamente. Ahora sí, todos los tres potrillos. Oye, le mandamos un saludo. Y muy sencillo, muy, muy lindo, muy sencillo, muy noble, nada subido, ¿no? Que dijiste, bueno, mi papá es Alejandro Fernández, y mi abuelo. Ese niño es una belleza de ese hermano. Una belleza. En los Fernández no hay espacio para ser mamila. O sea, empezando por el papá, por el abuelo, que es un tipo... O sea, es machente. Mira, te mando un beso. La neta, te mando un beso. Hoy acabo de subir una entrevista en compañía de que le hice a Vicente a mis redes sociales. Porque te quiero mucho, Vicente, y México te queremos mucho. Y luego, Alejandro, la gran estrella que es y lo sencillo que es el tipo. Entonces, el chavito, pues, también. Claro, trae una gran, gran escuela de humildad. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.